El consulado italiano de Madrid ha acogido la presentación de The Name, una agencia que se define a sí misma como una fábrica internacional de ideas, Claim, con el que pretenden hacerse un hueco en el mercado español. Flanqueados por Andrea Mesa, CEO para España, Carlos Anuncibay, director creativo europeo, Pepa Rojo, directora creativa ejecutiva para España, y Paolo Tarchetti, presidente de Flumen Communication Companies, nos explicaban el proyecto de expansión internacional de la agencia transalpina. The Name, que trabaja entre otros para Enel en Italia, ha admitido que sus sectores estratégicos son el energético, el automovilístico y el financiero, campos en los que ella trabaja en Italia y en los que espera hacer lo propio en nuestro país. ¿Será Endesa la primera empresa en hacerlo? La parte de medios todavía no la tenemos controlada, no la tenemos dentro de nuestros servicios, y entonces, pues no, no tiene nada que ver.